Se está acomodando ahí el cajón de los sueños, el cajón de las ilusiones, ya a punto de salir Gustavo Pulido González Damaulipas, mano a mano en contra de esta bestia, el espartajo De los explosivos de 30 puertas, 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 puertas señores Quítasela papá, quítasela papá, quítasela La gloria Te voy a cambiar de nombre, cantando mi historia Oigan mis ojos, oiganme, para mi muerte La gloria El secreto de amor Se encuentro El secreto de amor El secreto de amor Se encuentro El secreto de amor Que la aldea, la aldea No te voy a ir Aunque me des ¡Vámonos! Únicamente su señal Únicamente que se abre la puerta La puerta del cajón de los sueños De la puerta del cajón De las ilusiones Únicamente 8 segundos en lo que pide Únicamente 8 segundos a aguantarle ¡Vámonos! ¡Puerta, puerta, puerta! Marcos Cervantes Ciudad Victoria de Tamaulipas ¡Vámonos! 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 ¡Viviente en el quite! ¡El árabe, señores! Tremendos reparones ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! Marcos Cervantes Enardes Con sus V Bohtermans Únicamente su ser mis gallitos ¡El presumido tribunal! ¡Ahora, señora puerta! ¡Puerta, puerta, 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 puerta! Lo presumido, lo presumido Víjale, billi, víjale, billi En los lobos de su tremenda vencia Quien te entiende ni tú te comprendes ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a decir Que estaba dispuesta a darle de mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces La siguiente canción, seamos de charmeada, espero que lo digas Ay, que retira la flecha, la flecha se agarra pieza del sol Oh, mi nación, bonito, tercer y feo Y cuanta su animación, yo quiero montar un toro fácil y me diré mi amor Upa, liu pa, liu pa, liu pa, liu pa, liu pa Quiero montar un toro fácil y me diré mi amor ¡Vamos, Lai! ¡Vamos, Lai! ¡Vamos, Lai! ¡Vamos, Lai! ¡Vamos, Lai! De él, parece un poco de tiempo que vuelve a solucion y a tradición Rodeado de la playa, no estoy mirada de mi noción De soltar mi reto, es brindando su animación De un momento que me está en el solo espacio de mi relleno Un palio, un palio, un palio De un bienestar en el solo espacio de mi relleno De un bienestar en el solo espacio de mi relleno Oh, de los charros calientes con tu canto la vocación París es un festejo que un buen azul, un rico y un tradición Rodeando en la caída, en la caminada, en la acción Un poco de cariño, un poco de su alemación Y un poco contado en todos los pasos que me diré Un poco, un poco, un poco, un poco Y un poco, un poco, un poco, un poco, un poco Y un poco, un poco, un poco, un poco ¡Dica venta su señal! ¡Fuerta, suéltala, suéltala, suéltala! Pistache, pistache, abonero, mano a mano, mano a mano ¡Hay vuelta, señores, el vuelta! Suéngale, 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 suéngale Tratando de lomar a la moneda El pistache de los águiles goceos Desde Morelia, Michoacán, señoras Dómenlo, 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 dómenlo ¡Eso está ya, chingón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hay golpes, señoras! ¡Vámonos, barracuda, vive! ¡Ahí está! Si a ustedes les gustó esta volta, ¡en aplauso, en aplauso, en aplauso! ¡Para el pistache de las águiles de cerro! ¡Que se escuche fuerte, 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 fuerte! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Señora, quítate la virilí, quítate la virilí! ¡Quieta, quieta, quieto! Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel mirar que yo te tuve cara Cuando te tuve cara y te mantuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una mierda que es muy rica Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Noche tras noche, noche tras noche Ahora soy yo que vive feliz Formé un hogar cuando te perdí Después después ya te olvidé Me hace de mi corazón decirle que usted es mi vida Y no sé si usted, y no sé si usted me disculpe Que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calacina Me nace de mi corazón Y el corazón me domina De usted ser enamorado Quiero decirle mis cosas Y hace poquito tiempo sintiendo el golpe de usted Quiero beber de sus daños El agua de amor divina Tomando de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentirme sus besos Sus manos que me acarician Quiero un fuerte mínimo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y es el amor el que siente Que nace de mi corazón Gracias a todos por venir ¡A la aldea, señores! ¡A la aldea, señores! ¡A la monta, señores! ¡A la monta! ¡A la estilo Michoacán! ¡Nodamente a tu señal, mi giro de la aldea! ¡Suéltame el sonido, mi radiante! ¡A la monta, señores! ¡A la monta, señores! ¡A la monta! ¡A la monta, señores! 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 ¡A la monta ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Qué bonito, muchas gracias! ¡Aplausos, muchas gracias! ¡Aganaderos que vienen arriesgando su integridad, su vida, para tratar de brindarles un evento de lo mejor, de la mejor calidad! ¡Muchas gracias! ¡Esto fue todo, los explosivos de 30 a 30, las águilas de acero, jinetes y vaqueros, señores, muchas, pero muchas gracias! ¡Que Diosito los bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!